Estamos aquí en Escobedo, en el sector de Escobedo en Monterrey. Estamos ensayando aquí las cumbias para el evento de mañana en la FED Music Hall. Ahora voy a cantar Tardes en la Bahía, vean. Tardes en la Bahía, vamos a hacer la hora. Me toca el turno a mí de ensayar, ya llevo tres cumbias y voy a estar hacia la cuarta. Miren los que están viendo, vean. Un montón de bonito aquí Escobedo, Juli. Entonces, ya listo. Ah, para que tomes algo aquí, que ya voy entrando aquí. Ya, ya, ya. ¿Dónde la veo? ¿Tetono ya? ¿Tetono? Bueno, listo. ¡Vámonos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vámonos! No sé cuál es el misterio en que el cielo es en tu vida, porque buscas un remedio pa' cicatrizar tu herida. No sé cuál es el misterio en que el cielo es en tu vida, porque buscas un remedio pa' cicatrizar tu herida. Sobre de mí, pobre de mí, que en la vida no he sido feliz, pobre de mí, pobre de mí, que en la vida no he sido feliz. ¡Qué más baña de penumbras en la tarde a la bahía! ¡Qué más baña de penumbras en la tarde a la bahía! ¡Tu baña es el alma mía de tristeza y amargura! ¡Tu baña es el alma mía de tristeza y amargura! ¡Tanto loco es culpa tuya, lleno de melancolía! ¡Tanto loco es culpa tuya, lleno de melancolía! ¡Tanto loco es culpa tuya, lleno de melancolía! ¡Bueno! 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 ¡Sí! Yo sé que ya no hay remedio pa' cicatrizar tu herida. Siendo veneno malébolo, ¿ca borrarás espinas? Yo sé que ya no hay remedio pa' cicatrizar tu herida Si en tu veneno malevo nunca borran las espinas Pobre de mí, pobre de mí, que en la vida no he sido feliz Pobre de mí, pobre de mí, que en la vida no he sido feliz Ese mal que tú me hiciste, hoy me lleva a la penumbra Ese mal que tú me hiciste, hoy me lleva a la penumbra Conoche clara de luna, alumbrar mis noches tristes Conoche clara de luna, alumbrar mis noches tristes Cantólo por culpa tuya, que en la vida no he visto Cantólo por culpa tuya, que en la vida no he visto Ay, hombre, mucha tristeza Ay, hombre, mucha tristeza Ay, hombre, mucha tristeza Oye, Juli Sigue, sigue Muchas gracias, ahora les tengo una primicia Les tengo una primicia muy grande Monterrey es una ciudad, sigan tocando Monterrey es una ciudad que nos ha recibido nuestras canciones A los hermanos Turán y a los hermanos Ruiz Con mucho cariño y con mucho afecto Y queremos dejar plasmado aquí en este ensayo, en esta práctica Nuestro agradecimiento Pero yo quiero destacar que nuestro líder y director musical Johnny Turán Domínguez, el que está allí tocando Tiene una primicia y es una cumbia que le hizo a esta tierra Con todo el corazón y con todo el cariño Y él mismo la va a cantar ahora en el ensayo Y después seguimos Octaviano y yo con otras dos cumbias Y quiero que le pongan mucho cuidado Porque es penicia para tenerte aquí Le llaman cumbia a Monterrey Y mi compadre lo habrá cantado